Un aparatoso y funesto accidente que involucró a un vehículo compacto Yetta Placas YZ8360 de Yucatán y al taxi de número económico 458 y Placas 3926 TNB de Quintana Roo dejó por saldo dos fallecidos. El tripulante del primer vehículo que murió instantáneamente y respondía al nombre de Rogelio Tun, de 33 años. Y el segundo, el taxista tulumnense que murió a bordo de la ambulancia de la Cruz Roja de Tulum cuando llegaba casi a un hospital de Valladolid. Pese a estar en suelo de Yucatán, todos los rescatistas y unidades en el lugar pertenecían a cuerpos de Tulum, pues solo una patrulla del vecino estado con cinco policías llegó a ese lugar. Lamentablemente, a actos de rapiña, según acusan testigos del accidente. Todos los policías de Chebache, cuando llegaron nomás a recoger todas las pertenencias que se quedaron, que se quedaron allá atorados todos. Ni siquiera lámpara tenían cuando vinimos a exiliarlo. No había, no había nada, no traía nada, nada de nada, no traía nada. De plan, solo llegaron y a recoger los discos. Y el dinero, expulgar, expulgar. Entrevistados, los mismos policías del vecino estado reconocieron haber llegado sin ninguna herramienta ni posibilidad de ayuda. ¿Son policías de Chebache? Sí. Disculpa, ¿cuántas personas vinieron ustedes? Son de Tulum, todas. Personas como cinco. ¿Cinco personas? Cinco. ¿Qué herramienta traían? Nada, no hay. Aquí la mamá tiene que son de Tulum. Montero, Montero, Astro. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros de aquí a Chemash? A ver, tres, como siete kilómetros. ¿Siete kilómetros? Sí, siete kilómetros. ¿Y no llegó ningún auxilio de Chemash? Nada, nada, los bomberos ahorita no están ya. Si no están ya, están en su descanso. Sí. Pero aún peor, no solicitaron ayuda inmediatamente, que tardó casi una hora en llegar y lo hizo desde Tulum. Entonces trasladamos hasta acá, llegamos a los límites y nos seguían confirmando que así estaba el accidente. Por eso decidimos llegar a, ahora sí, estamos en el estado de Yucatán. Desafortunadamente nosotros bajamos, les repito, recibimos el reporte como las diez de la noche. Bajó una ambulancia particular, bajó la ambulancia de la Cruz Roja de la ciudad de Tulum y nosotros. Y posteriormente arribaron los compañeros del estado de Yucatán. A decir del comandante de bomberos de Tulum, una ayuda en un plazo inmediato pudo salvar la vida del taxista, que sobrevivió al choque frontal de los dos vehículos, pero murió lamentablemente a bordo de la ambulancia de la Cruz Roja. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.